Bienvenidos a nuestro canal Triple Acción. Hoy os vamos a presentar 5 remedios naturales para tratar el dolor de cabeza. Varios estudios han mostrado que una de las causas más frecuentes del dolor de cabeza es la deshidratación, pues el 90% de nuestro cerebro es básicamente agua. Por eso, cuando no recibe la cantidad adecuada de agua, los vasos sanguíneos del cerebro se inflaman y eso causa el dolor de cabeza. El agua. Es aconsejable tomar de 2 litros a 2 litros y medio de agua. Sandía, piña y pepino. Son otros remedios naturales para la deshidratación. Además, su agua natural es rica en magnesio, que es uno de los minerales esenciales clave en prevenir y calmar el dolor de cabeza. Espinacas. Las espinacas calman y previenen el dolor de cabeza originado por cambios hormonales. Eso es porque las espinacas son ricas en magnesio y en riboflavina, que es un tipo de vitamina B que según Natural Standard está íntimamente relacionado con la prevención de dolor de cabeza. La raíz de jengibre resulta ser ideal para combatir las cefaleas en general y la migraña en particular, debido a que contiene propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Para ello, simplemente añadimos un trozo de raíz de jengibre sobre una taza de agua caliente y una cucharada de azúcar o miel. Almendras. Un puño de almendras nos da el mismo efecto que una aspirina, pues según investigaciones estadounidenses, las almendras contienen salicilatos, que es el agente activo principal de una aspirina. Gracias por visitarnos. No te olvides, suscríbete, comparte y dale a like.